Creo que esta era una de las cosas que queríamos venir a ver. A ver qué nos encontramos. Juego a un hombre. Norte o sur. Joder, ya estamos con los putos locos estos, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Me mata? ¿Qué es el general Scalic? ¿Quién es el general Scalic? ¿Quién es el general Scalic? ¿Quién es el general Scalic? Yo soy un ordenador. Seguiremos a Lemoyne y tomar a Sendini de los Rebels. ¿Sabes qué años es? ¿Qué tipo de preguntas es eso? 1862, abril 14. Ahora, seguire, civilian. Y mirad a ti. Johnny Rebsi. ¡Me da ganas de cargarmelo! Pero es que luego seguramente me voy a ir aquí. El Capitán Russell. ¡Capitán Russell! ¡Russell! ¿Me dejas entrar, Capitán Russell? El Capitán Russell está aquí esperando órdenes. Y no se va a nada. Mira cómo se ve la luz de velocidad. Contaminación lumínica. ¡Ah! Mira lo que hay ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vamos para arriba? ¡Oh! Estampitas de cigarritos aquí en medio de la nada. ¡Mira! Estampa con fauna de Norteamérica. Cidad negras. Cidad negras, sabueso, arrendajo azul, el bagre, la serpiente de coral, humero, perca americana, pantera, loro, faizan, tortuga, mordedora y pavo. ¡Muy bien! Y hemos pillado el faizan. Ok. Venga. Otro. Gracias. El licor no lo podemos coger, pero la estampita de cigarritos, sí, dos estampitas en el mismo sitio. ¡Hombre! Blue Jay. ¡Qué bueno! El arrendajo azul. Está lloviendo. Os he dicho qué voy a hacer. Hombre. 50. Lo oía. Me ha costado, pero... Es penal. Muy bien. Me he tirado. Me acabo de tirar. Es que me estaba mojando. Qué visticas, ¿no? Hay de la City. Vale. Voy a guardar. Que he encontrado varias estampas. Vale.